Señora Azurra. Buenos días, señor Presidente, señoras y señores diputados, señor Rajoy. Señor Rajoy, usted no sabe de lo que habla. Yo fui refugiada. Esto no es una enfermedad, no se contagia. Esto es una situación administrativa. Somos personas, hombres, mujeres y niños, que en un momento de la vida tenemos una situación administrativa y en otros momentos otra. Hoy mi situación administrativa es ser diputada de Cataluña. Soy catalana y diputada de Cataluña. Y hoy estoy construyendo, junto a muchos más, una república libre, democrática y en paz. Y fui refugiada en Europa, viniendo de un país no europeo. Cuando en Uruguay, mi país de nacimiento, sufrió un golpe de Estado militar, busqué refugio en el Chile de Salvador Allende, único lugar en el momento en Sudamérica que no sufría una dictadura militar. Pero tristemente este periodo duró poco. Y tras el golpe de Estado de Pinochet, tuve que salir de Chile con un embarazo de varios meses hacia Panamá, en tránsito. Primero en Bélgica, donde nació mi hijo, y después en Francia, donde me instalé. Yo sé muy bien lo que es pasar de un país a otro sin saber dónde íbamos a encontrar un lugar seguro y en paz. Señor Rajoy, probablemente a alguien le puede parecer excesiva mi condena de su política hacia los refugiados que malviven hoy en Grecia y en los demás países donde se asinan. Pero créame que no es sólo por convicciones ideológicas que lo hago, sino porque yo lo viví y sé muy bien por lo que están pasando hoy esos hombres, mujeres y niños que lograron sobrevivir a la travesía del Mare Nostrum, que es el Mediterráneo, un auténtico Maremortum, considerada hoy la fosa común más grande del mundo. De todo lo que he vivido, la única cosa que no quisiera repetir jamás es volver a ser refugiada. Y la situación actual es 10.000 veces peor de la que yo viví. Y me horroriza su falta de memoria. ¿Sabe cómo conocí el significado de refugiado político en mi país de origen, señor Rajoy? A través del ejemplo de los refugiados republicanos que huían del franquismo y que llegaron por decenas de miles al continente americano y entre ellos, algunos escritores y poetas de valor universal. Muchos españoles los tienen presentes, pero pocos saben que algunas de sus obras más memorables las crearon en el exilio. Algo que se debería enseñar en las escuelas, señor Rajoy. Eso se llama memoria histórica. Yo sé que a usted, en materia de memoria histórica, sufre de amnesia temporal. Esperemos que el próximo gobierno no sufra de la misma afección y actúe con más humanidad y coherencia en la historia de sus abuelos. Y sí, ya sé que algunos de los abuelos de los hoy aquí presentes fueron del bando que ganó la guerra civil española. Pero eso no tendría que ser excusa para no actuar acorde a los derechos humanos. ¡Cuánta desmemoria! Por lo que se refiere al acuerdo alcanzado entre los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea y Turquía del 17 de marzo, como respuesta vergonzosa a la llegada de la población desplazada de las costas de Europa, la mayoría huyendo de la guerra civil en Siria, le quiero hacer una serie de consideraciones. En primer lugar, supongo que tendría que felicitarle a usted y al señor Erdogan porque este acuerdo beneficia a sus lamentables políticas inhumanas. Les consolida el modelo de devoluciones en caliente que España puso en marcha en Melilla, a la vez que facilita el ingreso en la Unión Europea de Turquía, donde se suceden los ejemplos de retroceso de los valores democráticos. Pero en vez de felicitarle a usted, debo darle el pésame a la Unión Europea por ese lamentable acuerdo. Lo cierto es que teníamos que estar avisados. Su gobierno no dejaba de repetir que el modelo español debería ser la guía a seguir en la frontera con Turquía. Esto significa implicar a los países de origen y tránsito con una política que condicione los fondos de ayuda al desarrollo y a la readmisión de inmigrantes y la colaboración policial. Desde 2006, España ha firmado acuerdos con diversos países africanos en ese sentido. Pero el principal beneficiario de deslocalizar la frontera sur de España ha sido Marruecos, a través de sus múltiples acuerdos con España y la Unión Europea, para que las autoridades marroquíes aumentaran la presencia de fuerzas policiales y del Ejército ante las vallas de Ceuta y Melilla. Si a cambio tenían que taparse los ojos, por supuesto, a cambio tenían que taparse los ojos ante las violaciones de los derechos humanos en el lado marroquí de la frontera o avalar la ocupación ilegal del Sahara occidental, de un país que se permite expulsar a los delegados de la ONU. No hay problema, ¿verdad, señor Rajoy? Y esta externalización del control fronterizo implicó convertir en control migratorio moneda de cambio, justamente lo que la Unión Europea ha ofrecido hoy a Turquía. Pero no se engañe, reconocer que España ha sido un alumno aventajado en la externalización del control fronterizo no es ningún elogio, es una vergüenza. Usted, señor Rajoy, ha exportado lo peor de su legado de gobierno. Las imágenes de policías turcos pegando indiscriminadamente a los grupos de personas que intentan entrar en territorio europeo, la construcción de vallas en las fronteras de Bulgaria, Hungría, Austria y Macedonia, o el intento de legalizar las llamadas devoluciones en caliente, son el pan de cada día para los que seguimos la situación de Ceuta y Melilla. La crisis de los refugiados pone de manifiesto lo que muchas ONGs y organizaciones políticas españolas llevan tiempo denunciando que la frontera sur española ha funcionado como laboratorio de políticas y prácticas de control migratorio que ahora se exportan a las fronteras orientales, externas e internas de la Unión Europea. Y el acuerdo Unión Europea-Turquía es su última y más triste expresión. Pero en vez de reconocer que esta era su intención, el pasado 16 de marzo, los diputados del PP nos engañaron en la Comisión Europea y viéndose acorralados por una mayoría de grupos parlamentarios que rechazaban el principio de acuerdo entre Unión Europea y Turquía del 7 de marzo sobre refugiados, el Partido Popular aceptó votar y aprobar una resolución que pedía explícitamente garantías de derechos humanos y consenso político antes de dar apoyo a cualquier acuerdo sobre este asunto. Pero su gobierno hizo caso omiso y usted, señor Rajoy, se dejó llevar por supulsión natural de decisiones unilaterales y aprovechó la oportunidad para legalizar la indignidad. Con el acuerdo alcanzado, la Unión Europea sustituye las expulsiones sumarias por devoluciones igualmente rápidas que deberían garantizar un estudio individualizado de cada caso que ya se ha demostrado ineficaz e injusto. Y para ello, la Unión Europea necesitaba también declarar a Turquía como país que no es un país seguro con el objetivo de convencer a los refugiados de que no vengan. Y yo me pregunto, señor Rajoy, ¿quién en este Parlamento considera al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, como un demócrata y su país como un país seguro? Yo no. Y muchos ciudadanos turcos, menos kurdos y yadistas, menos aún. Según la ONG Human Rights Watch, existen dos condiciones básicas para considerar a un Estado como seguro. Debe ofrecer una protección efectiva y no debe existir ningún riesgo de devolución a su país de origen o a otro donde corra peligro su vida y su libertad. En contra, las autoridades turcas han llevado a cabo devoluciones de refugiados sirios a zonas de guerra, según ha documentado Amnistía Internacional, como detenciones de personas procedentes de Siria en las provincias occidentales de Turquía, punto de partida habitual para intentar alcanzar las islas griegas, para ser trasladadas a centros de internamiento, aislados del exterior, sin permiso de comunicarse con sus familiares ni abogados, donde son forzados a firmar una declaración de regreso voluntario a Siria y son trasladados al paso fronterizo cuyo lado está bajo dominio de grupos islamistas. La falta de libertad de prensa es otra constante en Turquía. Hace un mes la policía turca asaltó el 5 de marzo la redacción del diario Saman, el más leído del país, para tomar control de un periódico crítico con el gobierno tras la emisión de una orden judicial solicitada por el Ejecutivo. Una vez que los responsables del periódico fueron expulsados, la línea informativa de Saman cambió y pasó a ser favorable a los intereses de Erdogan. Según la organización Freedom House, la prensa turca no es libre desde 2013 y según Amnistía Internacional, el respeto a la libertad de expresión se ha debilitado aún más a lo largo del año pasado, abriendo innumerables causas penales injustas en virtud a supuestas leyes antiterroristas y sobre difamación criminal contra activistas políticos, periodistas y otras personas que criticaban a las autoridades o a la política del gobierno. En un país donde ciudadanos corrientes han comparecido en los tribunales por comentarios en redes sociales, donde esas mismas redes sociales son cerradas discrecionalmente por parte del gobierno en momentos clave, produciendo apagadas informativas cuando afloran casos que perjudican al Ejecutivo de Erdogan. ¿Cómo vamos a garantizar el cumplimiento de las obligaciones para con los refugiados si ni siquiera podemos tener información de cómo se garantizan los derechos humanos a la población turca? No quiero con esto escatimar el esfuerzo realizado por el pueblo turco a la hora de acoger a refugiados, ya que dos millones y medio se encuentran en ese país. Lo que me parece vergonzoso es que para no cumplir con sus propias leyes y tratados, los estados de la Unión Europea en general y en España en particular interpreten a la baja de los requisitos de protección a los refugiados para justificar que Turquía asuma la acogida de los solicitantes de asilo que no está asumiendo Grecia ni el resto de los países europeos. Para finalizar, yo le pido que escuche al actual Parlamento y no se haga el sordo que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Escuche usted el clamor de los ciudadanos de los pueblos de toda España que no pueden entender su inmovilismo en un tema tan sensible, tan humano y tan fácil de resolver. Por todos lados hay iniciativas humanitarias y de solidaridad que quieren colaborar en la acogida de refugiados. Apóyese usted en el pueblo español, en el pueblo catalán, en el pueblo gallego, en el pueblo vasco. Apóyese en los gobiernos municipales, en los fondos locales de cooperación, en las comunidades autónomas, en las diputaciones, en las ONGs. ¿Qué le impide a usted enviar un barco a Grecia y traer algunos miles de refugiados de manera digna? ¿O cómo solicita la amnistía internacional y lo cito textual reubicar 15.888 refugiados que están actualmente en Europa que pongan en marcha todos los mecanismos a su alcance para aceptar urgentemente a solicitantes de asilo procedentes de Grecia? Cito. Es un tema de voluntad política. Ya está preparada Cataluña para recibir 4.500 personas. Nada le impide a usted hacerlo, salvo su inmovilismo. Señor Rajoy, ya le queda poco a su presidencia. Termínelo a usted con un gesto democrático, de dignidad, obedeciendo a este Parlamento que representa a la mayoría porque le guste a usted o no, fue elegido por los españoles. Los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, se comprometieron con las recomendaciones de Intermonox Fund el pasado 16 en relación a la defensa y protección de los derechos de los refugiados en el acuerdo entre Unión Europea y Turquía. Aún está usted a tiempo de remendar el terrible error que cometió el pasado 17 de marzo y cumplir con sus obligaciones y su propia palabra cuando se comprometió a acoger 16.000 refugiados en 2015. Quiero terminar recordando que los españoles del 36, los uruguayos del 72, los boños del 93 y los sirios del 2015 no sabían que serían refugiados un día. No lo olvidemos, todos podemos ser refugiados algún día. Muchas gracias. Gracias, señora Sucra. Por el grupo parlamentario o en la